La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, solicitó a la Contraloría General del Estado que de manera urgente se inicie una auditoría a la construcción de los complejos judiciales construidos en varias ciudades del país. Además solicitó que se incluya en esta investigación al trabajo realizado por el Consejo de la Judicatura de Transición, presidido por Marcelo Merlo. El Contralor se comprometió a iniciar la investigación de forma inmediata.